Róbalo, amárralo, pégale, goza su color Muérdelo, lástimalo, testígalo, comparte su pasión Agárralo, desgárralo, acéltalo, sufre el corazón Cálmate, tócalo, mímalo, una canción de amor Es un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Se lo rasguñalo y hiérelo, goza su dolor Regáñalo, enojate, ódialo, voy a hacer calor Ay, pero ámalo, bésalo, gózalo, pídele perdón Olvídalo, despiértate, háblale con sueños sin razón Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Tú y yo Los sueños siempre son despiertos Y el seto se viene abierto ¿Por qué dices mal? Es un animal, somos tal para cuantos ¿Por qué titano? Me pega a la cama y vuelve a soñar Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Un pacto Un pacto entre los dos Tú y yo Tú y yo Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Tú y yo Tú y yo As un pacto entre los dos Un pacto entre los dos